...cívico-democráticos. Con el IEG, como embajador, aprendo a promover la participación en mi comunidad estudiantil. Si quieres participar, consulta las bases de la convocatoria en ieg.mx. Únete a una nueva generación de embajadoras y embajadores por la democracia. Porque con participación... La democracia se vive... ...todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Buenos días, tengan todas y todos. A las 10 horas con 36 minutos del viernes 15 de julio de 2022, da inicio la sesión ordinaria de la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Afecto de economizar los tiempos y toda vez que conocemos las consideraciones sobre el uso de la herramienta digital, le solicito a la secretaria, de inicio, por favor, con el primer punto del orden del día. Sí, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia y declaratoria de fórum legal, por lo que procedo a pasar lista. ¿Consejera electoral y presidenta de la Comisión, María Concepción Estera Boites Amano? Presente. Gracias. ¿Consejera electoral integrante de la Comisión, Sandra Liliana Prieto de León? Presente. Gracias. ¿Consejera electoral integrante de la Comisión, Antonio Ortiz Hernández? Hola, presente. Secretaria técnica de la Comisión, la de la voz. Representaciones de partidos políticos. ¿Partido Acción Nacional? Presente, buen día. ¿Partido Revolucionario Institucional? ¿Partido de la Revolución Democrática? ¿Partido del Trabajo? ¿Partido Verde Ecologista de México? Presente. ¿Partido Movimiento Ciudadano? Presente, buenos días. ¿Partido Morena? Presente, buen día. Consejera presidenta, hago constar que existe quorum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto. Sí, presidenta. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día en los términos siguientes. Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal. Lectura y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2022. Informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2022. Asuntos generales y clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Esta consideración de quienes integran esta comisión, el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, por favor, sean tan amables de levantar su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. No advierto alguna solicitud de intervención, por lo que se somete a votación el orden del día y le solicito manifieste en el sentido de su voto. Consejera electoral, Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Gracias, consejera. Consejero electoral, Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Gracias, consejero. La de la voz, también a favor. Y en ese sentido, se aprueba el orden del día por unanimidad de votos a las 10 horas con 39 minutos. Toda vez que se trata de una sesión ordinaria, es pertinente abrir el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar algún tema. No advierto alguna solicitud de intervención, por lo que le pido a la secretaria sea tan amable de continuar con el siguiente punto. Sí, presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2022. Y en virtud de que este documento, así como los correspondientes a los puntos 4 y 5 del orden del día, se remitieron previamente con la convocatoria, solicito respetuosamente sin máxima de su margen. Gracias, secretaria. Está a consideración de quienes integran esta comisión la petición de la secretaria en el sentido que se le exima de la lectura de los documentos a que ha hecho referencia. Quien esté por su afirmativa, sírvase de manifestarlo, por favor. Consejera electoral, San Galiliana Prieto de León. A favor. Gracias, consejera. Consejero electoral, Antonio Ortiz Hernández. A favor. Gracias, consejero. La de la voz, también a favor. Y se aprueba la petición, se pone a consideración en el acta de mérito por si alguien tiene algún comentario u observación al respecto. Veo la mano del consejero Antonio Levantada. Y nada más. Adelante, por favor, consejero. Gracias, presidenta. Solo para comentar que en el acta que se pone hoy en consideración nuestra, considero que se me recortó mi participación de manera importante. No tengo guión, no tengo audio, no tengo nada con qué decirles exactamente qué es lo que falta, pero al menos son dos ideas que recuerdo perfectamente haber expresado, que no están reflejadas en el acta. La aprobaré en sus términos, solamente pediría que se tuviera más cuidado con ese tipo de detalles en adelante. Muchas gracias. Gracias, consejero. Si no tienen inconveniente, en atención al comentario que ha hecho el consejero Antonio, le pediría a la secretaria verifiquemos el audio nuevamente, junto con el acta, para incorporar la intervención del consejero tal cual la hizo. Y una vez que tengamos nuevamente la versión con esta incorporación, se las estaríamos haciendo llegar, para que tengan conocimiento de cómo quedaría la versión final del documento. Si no tienen inconveniente, esa sería la propuesta. Y si no hay más comentarios, le pediría a la secretaria someta a votación el documento con la incorporación que se ha hecho referencia, por favor. Sí, presidenta. Consejeras y consejeros electorales, se somete a votación el acta de mérito con la incorporación de las dos ideas que se hará de la intervención del consejero Antonio Ortiz, a quien le pido una disculpa por la omisión de sus comentarios. Y bueno, con esta incorporación, se somete a votación el acta. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo. Consejera electoral y presidenta de la comisión, María Concepción Estera Boites Amano, a favor. Gracias. Consejera electoral integrante de la comisión, Sandra Liliana Prieta de León. A favor. Gracias. Consejera electoral integrante de la comisión, Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Gracias. Presidenta, me permito hacer constar que el acta se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 43 minutos. Gracias, secretaria. Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. Al respecto, me permito comentar que respecto al oficio del Partido Revolucionario Institucional, donde se nos pide la actualización y verificación de los medios de contacto de las personas representantes de ese partido ante el Instituto Electoral, quiero hacer la precisión de que se corroboró esta información con la licenciada Karen Guerra y en cuanto a nuestra comisión, toda la información que tenemos de ellos está en orden. Es decir, no es necesaria una actualización. Es todo, presidenta. Gracias, secretaria. Está a consideración de quienes integran a esta comisión el documento de referencia por si alguien tiene algún comentario o observación al respecto. No advierto alguna solicitud de intervención, por lo que le pido a la secretaria continúe, por favor, con el siguiente punto. Sí, presidenta. El siguiente punto es el relativo a la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 29 de junio de 2022. Gracias, secretaria. Está a consideración de quienes integran esta comisión en el documento de referencia por si alguien tiene algún comentario o observación al respecto. No advierto alguna solicitud de intervención, por lo que le pido a la secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidenta. El siguiente punto es el relativo a los asuntos generales del cual doy cuenta que no se agendó ninguno. Gracias, secretaria. En ese sentido, le pido, por favor, continúe con el siguiente punto. Sí, presidenta. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. A las 10 horas con 45 minutos del 15 de julio de 2022 se da por clausurada esta sesión ordinaria agradeciendo a todas y todos su asistencia y su participación. Que tengan excelente día y excelente fin de semana. Como embajadora de la democracia puedo crear espacios para dialogar y difundir nuestros valores cívico-democráticos. Con el IEG, como embajador, aprendo a promover la participación en mi comunidad estudiantil. Si quieres participar, consulta las bases de la convocatoria en ieg.mx. Únete a una nueva generación de embajadoras y embajadores por la democracia. Porque con participación, la democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.